La maldición de mi signo. Faltaban solamente unos meses para que Pokémon blanco y negro saliera al mercado. Había visto varios avances del juego en internet y me sorprendieron las mejoras y la nueva historia que tendría en un lugar que me hizo sentir un poco melancólico. Pues era tan diferente a las primeras versiones de Pokémon rojo, azul y amarillo que sentí que una etapa muy bella de mi niñez de hace mucho que había terminado. Y le abría paso a nuevas etapas que vendrían a mejorar la experiencia de jugar. Sentí de nuevo deseos de volver a jugar a aquellas primeras generaciones para recordar los viejos tiempos. Y en cierto modo despedirme de esos juegos que me habían dado tantas experiencias emocionantes. Me habían hecho llorar pero al final siempre salía delante victorioso. Quise volver a jugar como un homenaje final a mi niñez. Saqué mi vieja Game Boy y mi Pokémon rojo y amarillo. Pues tengo las versiones en inglés. Primero probé con el Red. Hace tanto que no jugaba que no recordaba donde estaba pero resultó que estaba en Ciudad Verde. Ya había derrotado al alto mando y tenía en mi equipo un Charizard, Primeape, Butterfree, Tentacruel, Hunter y Mewtwo. Era el equipo que había dejado hace ya tanto tiempo y en el mismo lugar lo cual me hizo recordar mis aventuras con ellos. Luego probé con Yellow sin embargo solo aparecía la opción de juego nuevo que raro no recordaba haber eliminado mi partida anterior pero no le di mucha importancia. Así que volví a decidir jugarlo todo el juego desde el principio. Pero antes se me ocurrió una idea. ¿Qué pasaba si transfiero un insigno de Red al Yellow? No sabía si eso era posible pero por la curiosidad decidí intentarlo. Primero empecé la aventura en Yellow con el nombre de Sant. Me llamo Santiago y continué hasta capturar a un Pokémon cualquiera para poder cambiarlo por mi signo. Guardé y puse el rojo. Hice el truco de mi signo con el anciano de Ciudad Verde. Volé a Isla Canela e hice surf en la costa. Rápidamente apareció un mi signo con nivel 110. Pensé que si lo utilizaba desde el comienzo en Yellow no me obedecería ya que no tendría ninguna medalla. Pero lo hice de todas formas solo para ver qué pasaba. Usé la Master Ball porque a Mewtwo lo había cazado con Ultra Balls y fue capturado. Luego le pedí prestada su Game Boy a mi hermano para hacer el cambio. Y fue un intercambio normal. Lo cambié por un Pidgey. Entonces guardé el juego antes de hacer algo que ya en este caso se llenara de glitches. Por culpa de mi signo volvería a la libre y lo liberaría. Lo que hice fue seguir el juego normalmente. O sea, seguir al Bosque Verde cuando llegó la primera batalla. Pensé que no me obedecería por su elevado nivel. Pero lo saqué en primero para ver qué pasaba. Sin embargo, algo me se oprendió bastante. En lugar de tener muchas interrogaciones en su nombre, como suelen tener los mis signos más comunes, este tenía 4 ataques. Lanzallamas, pistola agua, hoja afilada e impactrueno. Me pareció muy curioso que supiera esos ataques. Pero por el momento me pareció más una ventaja. Usé lanzallamas contra el Widdle de mi rival y para mi sorpresa, sí me obedeció. Seguí con otras batallas y me di cuenta de que sí me obedecía. Sin embargo, estaba esperando a que algún momento se produjera un fallo. Pero sorprendentemente, no se produjo. En ese momento mi mis signo era un Pokémon más, ya que no salía de mi asombro. Pero decidí utilizarlo a mi favor. Lo usaría para cerrar con broche de oro mis recuerdos. Con esos primeros juegos. Pero si hubiera sabido que lo que sucedería, no me hubiera emocionado tanto. Prácticamente, con ese mis signo me pasé el juego sin problemas. Sin embargo, hubieron unas cosas que me fastidieron un poco. Para empezar, no podía enseñarle ningún otro ataque. Cualquier ataque que quisiera prenderle decía que era incompatible con él. Además, empecé a notar que la felicidad de mi Pikachu no subía. Es más, todo el tiempo andaba con una cara muy inexpresiva. Ni feliz ni triste. Se me ocurrió hacer el truco de hacer el que baile. Dado que un paso sobre uno de esos bordes para saltar... Pero no bailó. Eso era extraño, pero pensé que tal vez eso era uno de los fallos que estaba esperando. Otra cosa era que a veces, en medio de la batalla, si tenía otro Pokémon, este se cambiaba por mi signo, sin que yo le diera la opción de cambiar Pokémon. Pero estos errores en realidad no me molestaban. Mucho, ya que en sí no me afectaban la partida en general. Así que continué. Seguí hasta llegar a la liga. Y la pasé después de que mi signo hiciera casi todo el trabajo. Cuando llegué, a mi rival sentí la adrenalina, como la sentí cuando era niño. Y me emocioné como entonces. Era momento de cerrar esa etapa de mi vida conmemorando a ese juego con una gran victoria. Y la victoria fue aplastante. Con mi signo a mi lado, lo derroté, pero muy prácticamente fácil. Y casi con las lágrimas en los ojos, vi una vez más a mis Pokémon, que eran puestos en el Hall de la Fama uno a uno. Y luego siguió con la música del final y luego end. Yo estaba satisfecho después de eso. Sin embargo, por poco se me olvida que aún me faltaba ir a por Mewtwo, a la cueva celeste. Así que me apresuré y le di a continuar. Y aparecí en mi cuarto. Todo estaba normal en mi equipo. Bajé las escaleras y salí de mi casa. Apenas di un paso afuera, apareció una ventana que decía Did you have fun? ¿Te divertiste? Eso me sorprendió. Mucho, ya que no debía pasar. Me daba a escoger yes o no. Yo le di a yes. Entonces apareció otra ventana. You have a more fun. Diviértete más. En ese momento se inició la animación de cuando es usas excavar o cuerda huida. La pantalla se puso negra unos segundos. Y aparecí en la torre lavanda. Eso ya era demasiado extraño. Supuse que era un fallo del juego por mi signo. Pero como ya había pasado el juego, ya no me importaba mucho lo que pasara. Así que seguí a ver qué pasaba. Caminé por la torre hasta la cima. Pero no había ningún exorcista. Eso me empezó a asustar. Pero no estaba preparado para lo que pasó después. Estaba ya en el penúltimo piso cuando de repente apareció una animación de batalla. White hands, what's to fight? ¿Qué quiere decir la mano blanca quiere pelear? Eso me hizo dar un sobresalto. No lo podía creer. Había escuchado la historia de la white hand. Pero no creí que fuera cierta. Sentí un escalofrío cuando vi esa horrible mano mutilada con esos tendones y sangre saliendo de su lado amputado. Saqué a mi signo. Y empezó la batalla. White hands usó fit. La mano blanca usó puñetazo. Decía que no hubo efecto. Luego usé impactor no comisigno. Y nada pasó. White hands usé brutal. Me bajó un poco los PS. Luego automáticamente usé una master ball. Y salió disparada sin que yo la usara. Y lo atrapó. A la white hand. Yo me quedé petrificado. Pero no me apareció el aviso de que había sido llevada al PC de Bill. Revisé mi equipo y vi que ya no tenía mi pre-made. Que estaba al final. Sino que ya había sustituido por la white hand. En ese momento estaba en un estado mitad miedo y mitad contento. Pero no solo había demostrado que la white hand existía. Sino que también la atrapé. Sentí un escalofrío. Pero sentí que debía seguir a ver qué más pasaba. Pero me aterraba. En ese momento apareció Beauty Alive. Estás aquí. You are here. Estás atrapado. I'm triped. Estoy solo. And I'm un lonely. Muy, muy solo. ¿Te unes a mí? Beauty Alive went to fight. El corazón me dio un vuelco. No lo podría creer. Sentí deseos de apagar el juego. Pero mi curiosidad me atrapó. Se envió a white hand. A pesar de que el primero en mi lista era mi signo. Envió a un mu. Y usé fit. Fue un KO instantáneo. Envió a un Gengar. Usé brutal. Otro KO instantáneo. Luego para mi sorpresa sacó a una white hand. En ese momento mi white hand se cambió por mi signo. Sin que yo lo hiciera. Es usó pistola agua. KO instantáneo. Luego envió otra white hand. Volvió a utilizar pistola agua. Y otro KO instantáneo. Estaba esperando que el juego se colgara. Pero en su lugar el mismo Weird Alive salió a luchar. En ese momento volví a lanzar otra Master Ball sin que lo ordenara. A pesar de que solo tenía una. Lo que usé con white hand. Y no podía creerlo. Lo atrapé de nuevo. Ya tenía un mi signo a white hand y a Weird Alive. Revisé mi equipo. Y esta vez el Weird Alive había sustituido a mi Venusur. Revisé el estado de Weird Alive. Era del nivel 90. Si sabía terremoto, excavar, fisura y lanzar rocas. Como si fuera de tipo tierra. En ese momento no sabía si reír o llorar. Pero medio tiempo de pensar. Ya que instantáneamente me dirigí al último piso. Donde vas a salvar al señor Fuji del Team Rocket. Caminé hacia arriba. Y no esperaba encontrar nada. Pero como iba a regresar. Apareció otra animación de batalla. Ghost Wants to Fight. Otra vez no podía creerlo. Pero no tuve tiempo para pensar en nada. Ya que en ese momento envié a Blastoise. Ghost usó. Maldición. La pantalla se volvió negra. Y cuando se volvió. Mi Blastoise ya no estaba. Una de las pokebolas de mi equipo. Había desaparecido como si hubiera muerto. Pero en ese momento volví a lanzar otra Master Ball. Y atrapó a Ghost. Ahora sí. Estaba al borde de las lágrimas. Bajé de nuevo mi penúltimo piso. Y de momento. Otra animación de batalla comenzó. Marowak. Marowak wants to fight. Sabía que no podía tratarse más que el del fantasma de la mamá de Kubon. Y otra vez. Comenzó la batalla. Se envió a Ghost. Pero antes de realizar algún ataque. Otra Master Ball se lanzó. Y sorpresa. También atrapó a Marowak. Ahora en mi equipo tenía a Pikachu. Mi signo. White Hand. Dured Alive. Ghost. Y al Marowak. Que recién había cazado. Que ocupó el lugar de mi Charizard. Me sentía muy mal. Y asustado. Pero era incesante curiosidad. Que se apoderó de mí. Sentía que quería llegar al final de todo esto. Bajé toda la torre hasta que salí. Adelante estaba la niña que te preguntaba si crees en los fantasmas. Cuando le hablé. En lugar de preguntarme si creían los fantasmas. De ella salió un signo de exclamación. Como cuando alguien se da cuenta de algo. Pues. Entonces. Salió corriendo hacia el sur. Me quedé paralizado. ¿Por qué hizo eso? Me pregunté. Lo que hice fue ir hacia el sur del pueblo lavanda. Ella estaba junto a la orilla del camino. Cuando me acerqué a dos pasos de ella. Otra vez notó mi presencia. Y se fue corriendo hacia el puente. De la respectiva ruta. La volví a seguir. Y cada vez que me acercaba a ella. Que notaba mi presencia. Y se iba. Esto era cada vez más extraño. Pero seguí siguiéndola. Estuvo. Así. Un buen rato. Recorrimos mucho territorio en esta persecución. Hasta que llegamos a Ciudad Celeste. En este momento se me ocurrió. Ver como estaba Pikachu. Su rostro. Era el mismo que pone cuando estás en la torre Pokémon de Pueblo Lavanda. Aunque ya no estábamos ahí. Seguí hasta la niña. Y cuando me acerqué. No se fue. Le hablé. Y entonces me dijo. ¿Te divertiste suficiente? Solo me daba la opción de no. No le di. Y la niña hizo la animación de la cuerda huida. Y se fue. Entonces apareció otra ventana. ¿Qué piensas que soy? ¿Una broma? Solo me quedaba la opción sí. Entonces apareció. Controlo este juego. No debiste traerme aquí. Sentía que el corazón se me salía por la boca. ¿Estás asustado? Me dio a escoger libremente sí o no. Le di a no. Lo estarás pronto. Entonces otra vez apareció la animación de la cuerda huida. Y me llevó al túnel roca. Estaba oscuro. Y ninguno de mis Pokémon sabía destello. Ni podía excavar. Empecé a caminar en la oscuridad. Y la música cada vez se oía más lenta. Tenía tanto miedo. Que estaba a punto de apagar el juego. Cuando se oyó un ruido de cuando bajas las escaleras. Pero se escuchó unas cuatro veces. Aparecía en una especie de habitación. En el centro había un cartel que decía. Where do you think you are? ¿Dónde piensas que estás? Caminé hacia una de las paredes. Y en estas estaban los datos de mi juego. Mi nombre. Mis Pokémon. Tiempo de juego. Luego vi que podía caminar a través de estas paredes. Y cuando lo hice. Salí del lugar. Y aparecí en las Islas Fallo. O Islas Glitch. Que, pero todo estaba pintado de color rojo. Había pedazos de Sprite de entrenadores. Líderes de gimnasio. El profesor Oak. E incluso mi madre. Pero era como si estuvieran despedazados. Aparecía otra ventana. ¿En Oak? ¿Suficiente? Solo había la opción de no. Le di y la pantalla se puso negra. Cuando aparecí. Casi me da un infarto del susto. En lugar de la cabeza de mi Sprite estaba el cráneo de un Marowak. Y además todo el escenario se veía muy rojo. No había gente. Y se escuchaba una música de la torre Pokémon. Mezclada con la música de Pueblo Lavanda. Revisé mi equipo y todos estaban bien. Excepto Pikachu. Que ahora tenía una mirada muy triste como de dolor. De hecho, cuando revisé su felicidad. Casi me vuelve a dar otro infarto. Tenía sus ojos demasiado abiertos. Sus pupilas dilatadas y negras. Pero alrededor parecían tener sangre. Además, estaba temblando. Y su boca se movía ligeramente como susurrando. ¿Qué había pasado? Yo solo quería conmemorar el juego. Y ahora se había convertido en una pesadilla. Me quedé inmóvil llorando. Pero sentía que aún podía parar. Creo que debía hacerlo. Pero no estaba preparado para lo que pasaría. Muy nerviosamente, me puse a recorrer el lugar. Era Ciudad Carmín. Ahí estaba el anciano. Con su macho. Como de costumbre. Me acerqué y le hablé. Me dijo. Los hombres muertos no construyen. Entonces desapareció. Junto con su macho. En ese momento, mis Pokémon salieron de sus Pokéballs. Y me rodearon entre todos. Incluido Pikachu. Buried Alive detrás de mí. White Hunt a mi derecha. Ghost a mi izquierda. Marowak atrás y a la derecha. Y Pikachu atrás a la derecha. Junto a... Mi signo. Y de manera que quedé atrapado entre todos. Entonces, mi signo habló y dijo. ¿Crees que es divertido? To be couched by Pokémon Trainer. You used a bit curiously. Is a desperate fool. I keep the balance in this game. But if I want. I called manipulate this game at my crapperies. ¿Qué significaría? ¿Crees que esto es gracioso? Ser atrapados por entrenadores Pokémon. Que solo tienen un poco de curiosidad. Es irrespetuoso. Mantengo el balance de estos juegos. Pero si quiero, podría manipular este juego. A capricho. Y eso haré. Estaba completamente histérico. Ya no podía hacer nada más. La música se hizo más lenta. Los sprites se hacían cada vez más rojos. Buried Alive usó mordisco. Uno de mis brazos desapareció. White Hand usó brutal. Mi otro brazo desapareció. Marowak usó arañazo. Una de mis piernas desapareció. Pikachu usó rayo. Mi pierna desapareció. Y Ghost usó maldición. Mi cuerpo desapareció dejando mi cabeza hecha en esqueletos en el suelo. Mi signo usó las interrogaciones. Mi signo se puso sobre mi cráneo. Se detuvo la música. Y se escuchó uno de los ruidos de huesos romperse. Todos me miraron. Y mi signo dijo. Ahora, lárgate. La pantalla empezó a ponerse negra poco a poco. Y al final apareció un sprite de mi signo. ¿Es suficiente? Solo había sí. Lo apreté. Y la pantalla se puso negra. Esta vez, para siempre. Él no quería saber nada más de mí. Ni ningún otro jugador. Él es el verdadero amo del juego. Vive en la base de datos. Y prácticamente puede controlarlo todo a su antojo en el juego. Cuando se enfada es cuando aparecen los fallos. Yo debí de ser la gota que derramó el vaso. Y se vengó de mí, no con simples fallos. Sino con una verdadera lección que me tiene perturbado hasta hoy. No molesten más a mi signo. Déjenlo hacer su trabajo. No quiero imaginarme si en lugar de mi signo hubiera transferido a un... Bureth alive. ¡Suscríbete al canal!